Pues mira, aquí me encuentro en este lugar todavía, como voy subiendo rumbo a Chocas y donde está el incendio. Pues tenemos viento bastante anulado, pero nada de lluvia. Carayos, el viento es muy helado, pero nada de lluvia todavía. Y en el pronóstico, ¿ustedes qué tienen allá? ¿Si esperan algo de precipitación? Pues espero que para las 3 de la tarde. Para las 3 de la tarde en adelante puede ser que tengamos una poquita de lluvia o nieve, porque el clima y el viento sí está muy helado. Y en tanto, ¿cómo ha ido el incendio? Porque bueno, al menos acá en esta región de Coctemoc se calmaron los vientos. ¿Allá ocurrió lo mismo? ¿Sigue igual? No, aquí está el viento. Más o menos una velocidad de unos... Estaremos con unos 10, 15 kilómetros por hora. Sí está el ventecito fuerte. Anoche se le dio buena... Buena de abatimiento al alfuego. Se controló en un 80%, pero con estas condiciones ahorita quién sabe cómo se ponga. Entonces, una de las esperanzas para poderlo combatir este fin de semana será sin duda que llueva algo, señor. Pues ojalá y llueva. Primero digo, si llueva, pues ya... Ya son 10 días y la gente ya anda muy agotada. Todo el personal que anda combatiendo el incendio. ¿Cuántas personas están en la brigada atendiendo esto, señor? Mira, este, ayer subió mucha más gente. Ayer andaban arriba del 100, como unos 120 gentes. Ok. 120 gentes, aparte de un poquito de personal del ejército. Entonces, pues entre tanto llueve, pues a seguirle dando. Sí, pues no hay de otro, porque ya son bastantes las hectáreas afectadas. Se están hablando de cerca de 10,000 hectáreas afectadas entre cuatro ejidos. Dos ejidos de Ocampo y dos ejidos de municipios de Real. Ok.